Una vez más, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer, de amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a cruzar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Vivimos una historia sin final. Una vez más, tení y mantengo el recuerdo, tú eres continuidad. Amor, palabras de honor, un pacto de amistad. El mismo sentimiento sin final. El mismo sentimiento sin edad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Vivimos una historia sin final. Sincronización Andrea Oroz